Ah, sí, está bien. Hey, ¿qué tal esa banda? Aquí fue mi hueca para una nueva exploración. En esta ocasión nos acompaña, a pinche polillas, la Diara y a Celi. Hola, Azucena. Ah, ¿per qué? ¿Qué? Azucena, perdón. No, no, no. Empieza con A, empieza con A. Empieza con A, es el chiste. Ella es la fan que me contactó para hacer la exploración y, pues, bueno, aquí estamos. Este, ay, ¿qué es ese carrillo en el monte? Sí, sí, sí. Es un carro. Es un carro satánico. Digo, es un carro del diablo. Y, pues, bueno, sí, vamos a ver qué onda con la exploración. Mota la verga, voy a ir para acá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues, me pedo. Es una moto. Ah, bueno. Vamos a ver qué onda. ¿Ya la cerraste? Sí, bueno. Ok. Bueno, pues, vamos a ver qué onda. Bien, pues, ya saben, pues, como lo más realista que vamos a encontrar son, es brujería, pues, vamos a darle, pues, la ruta clásica. ¿Me quise pasar acá por la vía? Ah, pues, sí, vamos a verlo aquí. Yo le vi como que estaba cerrando la rejita de ahí. Ah, cámara de una reja. Sí. Que, pues, está bien, su rancho, no sé, ahí hasta ahora su rancho o algo. Ah, no, pero más bien, sí, el tronco. Ah, sí, no, no vayas a tocar árboles, eh. Ni nada. Uy, un chingadazo de hormigues. No, yo creo que no se haya dicho algo, no, ya están tramos y le he chingado. Creo que te escucho la motilla. Sí, bueno. Sí. Aquí el otro nos encontramos. Nos encontramos. Una caja. Una caja, y los amarres no están por aquí. Sí, hay unos tipo amarres. Vamos a ver. De muchas veces me ha tocado que no encuentro nada, digo, pues, no es de a huevo, ¿verdad? Sí, pero otra vez, chingada por tu voz es que te andabas vomitando. Ay, ya sé, es que me dio... Me dio... Me dio las tres de ley. Está el ladito aquí, pero no es nada, ¿verdad? No. Ah, por hoy ya. ¿Te pedí permiso a la dana y al panteón para entrar, oye? Pues, ¿qué es que tengo que dejarle un tabaquín ahí en la entrada? Se repite. Se canta, se canta. Se repite, se repite. Repite los chiquitos. Gracias. 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 Y, oh, mira, ni nos dimos cuenta. Aquí está una cajita que no será de Yemina, pero sí es de Suco. Pues ya no suena nada la moto, pero tampoco suena como que se fue y ya salió. Ah, el chiste es que las cajas de aceite de Yemina y las de Suco, como el señor que vende los animales, le vende a todos los brujos de Durango, pues siempre que ves esas cajas es de brujería. A ver, tengo. Espérame. ¿No no tengo nada adentro, sí? No, ese está vacío. Es que, bueno, cuando dejan así los animales, pues los gatos a veces. Pues no es como que, no parece que tuviera nada adentro, nada. ¿No? No. Plumas ni nada. No. Oh, voy a tomar. No, es que... Es que... Listo Ay, el filero Ok, bueno En esa orilla no veo nada Ay, ¿qué es eso? What the fuck? Pelos, güey Cabellos Bueno, sí, cabellos Ay Ay, chale ¿Será de Davis o una pinche extensión mal? No, sí parece de Davis, güey Sí, 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 de veras Es que como brilla como azulito O trae tinte pinche negro a su lado Ey, ¿pero qué anda con esto? Pues, para una brujería, pues, o sea, si le quitas un pelo a la víctima, ¿no? Pero no, no creo que te dejes quitárselo todo Chamarre potentote, que no se les fuera nunca Ey Ay, no sé que se la hayan quitado aquí, desenterrado, muerto Ay, cállate Se la hayan quitado, imagínate Está raro Yo digo que sí es de brujería, pero como está solo el pelo Pues, pues, no puedo así Confirmar, concluir Aunque pues sí está raro, ¿verdad? Nos hace más puntual esta luz, ¿no? ¿La puntual? Sí, es la, como que para adelante No, no la tuerzas, esa no es más para adelante Mira Ah, siento, sí Yo que te gusta el humor Ah, ok No, 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 no Me gusta el atorno No, 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 no No, 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 no No, no, no Cualquier Esto es igual de solito Ey, supongo que nadie ha comprado estos terrenos Cualquier bolsita rara que vean ya está bien Ay, se movió Ay, se movió, no manches Está bien Tufa morido Espero que sea de algún animal Espero Y no de un cadáver de aquí Pues, si me teorías correcta Sería del De los pelos de la otra doña Pues, a ver Sí, sí, pues así Bueno, que el cadáver humano sí tiene cierto olorcito particular Ay, como el del pinche gato a la mitad que encontramos Qué asco Ah, ratoncito ¿Muerto? No, vivo ¿Qué haces aquí? Vivo, qué bonito Si el legoa está aquí Quiere dejar un mensaje ¿Qué pasó? Está vivo Ajá No se mueve Sí, no, es que está haciendo pendejo el güey Güey, ¿te piensas que no te ves? Ah, sí, 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 está vivo Bueno, hay que dejarlo en paz que envíe su mensaje Adiós Ya es que la otra vez que encontramos un ratón en el panteón Este ¿Cuándo? Había Un Ay, pendejete Me asustaste Una ranita Chapito Ay, vino un arañón Agárla, agárla Ay, está muy fría Ay, se mío Ven tu rana, mi mamá Qué bonita rana Ahí abajo, ven Espero que no seas venenosa y me empiece a alucinar bien macizo ¿También te hizo pipí? Sí, sí, fue el primero que le hizo pipí Te doy la bienvenida Eh, gracias Ten toallito para que te dejes los míos Así mero Con la misma Ok, bueno, te digo Si el ratón es La otra vez que fui al panteón Ya es que encontré los Los garabatotes El cráneo de No sé qué chingados era hoy No, no, no Cuando yo fui con este chavo Sí, sí, sí Encontré los garabatotes, no mames No, me pego con Toca transparente No, pero así sola No Está interesante el sillón, pero Que era padrísimo ahí arriba Ay, ¿dónde tirar este? ¿Qué? Pues esto Ah, dámelo No No ¿Vivos? Vivos Sí, pero Puro sacrificio Encontramos Sí Ay, algo blanca Ah, más de la decoración Ya sé ¿Qué es eso, Blanquito? Ajá Me quedé inquieta Conchado de la moto Sí Ya lo escuché Ya lo escuché Que caiga funda Sí Tengo cualquier No se había dicho algo ¿No? ¿Tú crees que fuimos a Don Alcólico? Ey Si me quedé así De que A ver si no era uno de esos Hijos de su perra madre Que vino aquí Dije Con razón Encontré Mis calcetines Calcetines color El ecba Hicieron caca y se limpiaron con el calcetín ¿No estás viendo? Ah Sí, ¿no? Sí Es que está raro ¿O no está el calcetín lleno de caca? Pues yo no lo vi Yo no lo vi Yo no tengo nada adentro ¿Verdad? No Bueno, como tú no No hay una copia y no es Ah, yo no sé Y un ratoncito Un mensaje de Godel Egoa Ay, cabrón ¿Aquí te quedo? Pues Es una de las salidas Pues yo que tenía 30 salidas 30 entradas Por ahí, sí 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 No 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 Pues si no Ay, mira ¿Qué es eso? De allá ¿Una casa? Ah, no es el letrero Dije que es una ventana De algo No sé Es el letrero Eh, está bien cabrón Entra por aquí Entonces vamos Simplemente por otra Yo creo por la entrada Por una ventana Sí, por las puertas de acá Sí, sí Tiene un chingo Ah, mira Las plumitas De pasadas brujerías Pero Pues seguro Es que los gatos Los agarran Medias tijeras Medias tijeras De diablos Sí, puede significar algo Pero es que así solo Ay, sí Pues que escuchamos Uh, ¿qué es esta bolsa negra? Uy, muchas Bolsas negras Los pajaritos ¿Eh? Ay, cabrón Ay, güey Las plumas Sí Aquí por el desparrame de plumeo Creo que vinieron a hacer un ritual Específicamente aquí No tiene nombre No, se le cayó el Está todo sumido ¿Qué pedo con eso? La misma bolsa negra Sí Y luego también Mira, esa tiene muchas bolsas negras Están negras Están de maturita Están así Mira, esta sí Tiene muchas plumas Alrededor A ver Esto es un batillo de monedas Oh, las monedas A ver Son de mero, carnal Ah, sí Pues cuando Es parte del Despojo De la ofrenda Que se le deja Vamos allá al Ya compraté mi cigarro No, no voy a hacer esto A ver Esto Está chifado Un cochillo Pues si tiene algo Ya no Está vacía Está Vosentaba regado Por todos lados Las plumas Sí ¿Qué te digo? Esto es difícil ¿Cuál es por qué Un ritual aquí O por qué El gato se le sigue Pues yo creo Más de los gatos Esos Este sí tiene que ser Brujería Porque está junto Con las monedas ¿Brujería? ¿Eh? ¿Brujería? Ahí, a ver Este tiene como Líquido, ¿no? Aquella bolsa Le ve más líquido Más líquido Más líquido A ver Ilumina Más acá Está como que Quemado Algo de vidrio Roto adentro Botellas de plástico Eran Salve Si hay un despojo Pero con ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo lo paso Aquí ¿Aquí? Ya venían Revisemos El vehículo Bien No es para descartar Que no hayan sido vivos No, yo lo escuché De adentro Que venía de adentro ¿De adentro por acá? Sí Sí, sí Oh Pues ahí pudo ser La manifestación De Lo que sea que Esté cuidando Estas brujerías ¿En serio? ¿Cómo? No trajiste nada de protección No manches Bueno Está sospechoso No conozco el ritual Específico Que sea este Pero Las monedas Me indican Que pues sí ¿Verdad? ¿Eso va? Estoy Estoy pendiente Elimíname aquí Hierbas Hierbas Aquí están las hierbas Ok Simón pues Ay cabrón Eww Durote Además esto va a ser imposible de abrir ¿Eso es lo que voy a hacer? ¿Me dio un tosillo medio? A mí no me da Que digas tú Pero suena hueco ¿no? Sí Pero no sé que sea Así que como hueco Ligero y esponjoso Pero sí No conozco el ritual específico Dale Pregunta a mi padrino ¿Qué hueá? ¿O está alguien andas vivas? Preocupémonos porque sea un vivo Que te caigan los cigarros Oh fuck Alguien se lo antojó ¿A ti? No, yo traigo los niños Dijo yo no fumo No, estos chavales de seguro ¿Quiénes? Pues aquí Pues déjales uno Bueno, nomás nos encariñen Bonito, bonito ¿Cómo se llama? ¿Certrudis? 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 Bien, ruido de atrás Aquí le dejo a Chadimo A la Ovení Certrudis Que habita En este H Está cerrado ¿Te quieres salir Y entrar por la siguiente entrada? Mira, hay unas luces A lo lejos Como unos focos Quise decir Oh, es el Espíritu Santo Es un brujo con tenis Nike Lo cual que nos lo dio Ya sea, ¿verdad? Pichas brujas Bueno Del tianguis, ¿eh? Del tianguis Pues vamos para acá Que fue donde se cuestionan Los ruidichos, ¿no? Los pasos que dijeron ustedes A ver, algo Acá en las orillas A ver si encontramos algo Pues tal vez el otro don Es un panabrujo El de la moto Ya no se ve Que diga, con confianza Pues todos aquí somos brujos Bueno, nomás yo pues No, mira, aquí está Más accesible Ay, ¿qué pasó? Pues, no se habían dicho algo Sí, es como les di como repito Con la suerte de jacuda Sí No estamos haciendo nada ilegal ¿Se regresaron? Están dando como que la vueltilla Ni nada, ¿qué pedo, güey? Ah No, pues que pregunten buena onda, ¿no? Sí Andamos acá No estamos haciendo nada Para molestar a los Están descansando De verdad Sí Si nos acercamos, güey, ¿qué pedo? Ven, pues vamos a ¿Se lo hicieron? Sí, como quieren hacer No, no quiero, como para molestar Yo no quiero hacer los mismos No lo meto Digo, porque cuidadores de aquí no son No, no se habían dicho algo Pásale Como que, nada más quieren recorrer Con las motos, yo creo Ah, güey, pues Ok, bueno Bueno De este lado, si se puede Es que a lo mejor También nos van culiando ellos Por nosotros, ¿no? Eh, sí, sí Puede pasar Ay, ah, güey, no vas a pisar tumbas Esta no, ¿verdad? Aquí, esta planchita, no Sí Ay, güey, te digo que nos salgamos Y nos levantamos por la siguiente entrada Eh, es que, bueno Que nos chequen las orillas Porque como nomás lo avientan Sí Las brujerías No, no estoy quitando Ok Ok Vamos a sumarnos Ahí, chale un ojo al carro Sí No, pero lo que te están andando diciendo como que ¿qué? ¿entramos o qué? Sí, 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 lo escuché ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? O sea, hoy tienes la que emocionar A su cena Perdón Sí, ¿verdad? Sí A la Spirit Box Ahora no me equivoqué Hay una aplicación, ¿no? En el Facebook de Samar Sí ¿Se han intentado por acá? Sí, güey O no No sé Creo que nada más había así como que Rampita A ver, acá como que se le he tumbado, ¿ven? Sí, acá es la parte donde se ha tumbado Simón Ah, no es cierto Ah, no, sí, mira, acá hay otra puerta Déjame ver Sí Sí Con un La silla lo podía cortar, pero pues Mejor para no ser groseros Ah, sí, pues Vamos a darle por adentro Yo vengo turisteando, ¿verdad? ¿Por qué? Para llegar a turisteando No me voy a llamar de acá Sí A lo mejor le voy a dejar algo ahí Ah, sí No es posible Sí, como que aquí escuchar ¿Qué? ¿Lo dejamos ahí? Ajá Pero ¿Te vamos a buscar a ver qué puedes? Claro Obviamente, es gris Terminado el chisme ¿Qué? ¡Nega! Ay, no Bueno ¿Qué chile pasa lo que aquí? Ey Es que yo pasé usando para allá No lo vayan a tocar ese Porque ese es un paraldo Es un tipo de exorcismo que se hace Ah, cabrón Bueno, se le compara con un exorcismo Es cuando se te sube un muerto Pero un muerto muy cabrón acá ¿Y qué trae adentro aparte de plumes? Pues el sacrificio típico Como el animal Este, bueno Depende del signo Hierbas, el coco, las velas Bueno, a lo mejor esto Ropa a veces Es lo que estaba adentro Que estaba todo desplumado Y a lo mejor algún animal lo sacó Sí, tal vez lo sacó un gato o algo Sí Todavía con el vehículo, sí Bien Pues hasta ahora los vivos No les han sacado más pedos Vivos, uno Ah, no Es que qué pasó, güey Uno y uno Uno y uno Sí, yo Sí, yo Sí, yo Sí, yo estaba en plan No, que las brujeras Su puta madre Y ustedes en plan No, tú sacas Y, güey Don't hurt me, work me A ver, pues vamos a darle Aca O quieren ir a chismear De una vez Papel Papel tortilla Uh, papel tortilla Papel Bueno, es papel estraza O es una bolsa de cartón No, pues sigue siendo papel Sigue siendo acá Una opción Aunque ya se ve hueco Sí, pues es una bolsa Sí, es como una de esas bolsas De lonchi Un lonchi Ajá Pues hasta ahora las plumas Pero ya los gatos Como que nos ganaron Y ustedes que escucharon pasos Ajá Miren, ahorita necesito que alguien Se ocupe de aventar piedras A los tres Y lo ponemos de palero A más chiquito Para que yo haga Sí, les da miedo ¿Sí, pasada? Sí, sí Ah, sí Se puso el conmigo Te llevo para acá Un cubrebocas Ay Ay Ay, ay, ay Vamos tranquilo A ver, vamos a hacer A ver si no se vio nada ¿Qué pasó? Es que si estás viendo no aquí Sí, sí No, yo vi que estaba tapado No más vine a asomarme Ah, pero bueno Que estaba tapado Una caca Una caca ¿Qué pedo? Pichos burros Se meten acá, ¿o qué? Sí, güey Hola Pues vale Cuidado con esa tumbita Sí Ah, bueno Vamos a salir un poco Por esta orillita ¿Para que no nos Pongamos el gallo Que va a haber? Sí, mira Creo que ahí En ese barandal amarillo Pero no está El gallo bien jugoso El hijo Es súper infroy Simón Tío, puede que hay gente Que sí las esconde A bien las brujerías No como tu compa Que las enterran Piedra ahí a medio Paz, ¿no? Ah, mira El coco Oh, otro paraldo Otro exorcismo Mira, siempre que tenemos gente, güey Sí, sí, de hecho Porque cuando yo vengo solo Nunca me topo nada Mira, hay otro pedazo de coco Hay otro pedazo de coco Va a ser de esto Que aventaron también Esto mismo Y cuando trae Que te dijimos a la caro Y así Sí El amarre y Y todo el desmach Ni crean que vine a plantarlo Todo esto en la tarde Ni crean Yo sí tengo que hacer Voy andando con uno Esa súper una de esas Aquí están las cajitas Gemina con toda la ropa Sí, un tangueo Un tangueo y todo Sí, sí, sí Esto no necesariamente Así como que señal De amarre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ah Eso Quién sabe Es que como que se ponen A hacer fogatas Aquí están las ropas De una persona También en los paraldos Es como un La ponerle ropa Porque es como No voy a hacer de la misma De aquella vez Y si aquí la ropa Pero ¿De lo del gallo? Sí No creo Pero aquí está su propia caja Aunque Si tal vez Algún día hubo un animal Pues ya un gato No los No los chingó ¿Verdad? No, sabes que venimos Tan fresco el pinche Sí O sea no Pero No entendí Bien Ahorita vamos De chismosos A ver que Dejan los chavos Unas plumillas Para ahí Se vieron Mira Ah mira Otro coco Coquini 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 Una cajita con aluminio No es de decoraciones Sí De los floreos Que ponemos ¿Qué? Un charbol Ah Me asusté Ahí te hacía el de la moto Y No Se me hace que ese Estaba esperando uno después Ay pues que se vinieron juntos A cabrón de dos Sí ¿La emisión? A ver Como que se me figura Escucha una moto todavía Tiene el salto para ver Sí Pues la familia ¿Pues si hay? Pues se escucha Sí que se escucha como que en la moto Hay un fresco de Gerber Allá traen esa piedra Sí ¿El de M&Scafe? No No hay fresco de Gerber Oh A ver Pues tiene como que Ehm ¿Reyerbe? Hierbillas secas Pero no se le ve nada más acá Que te digas ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Luses? No Está buena idea Ah yo creo que sí ¿no? Porque ya no se ve nada acá Ah no entonces sí Tal vez sí de decoraciones Pero vamos a verlo Han de ser este Velitas ¿no? Velas o Una serie que le pusieron ahí Ah pero es que la Karime encontró una Es tan cerrada ¿verdad? Que estaba así en la tierrita Ah andale también con la Karime Se puso una acá Ahí no sé si esto sea tumba Simón Como la pinche esa Ahí íbamos pisando tumbas A lo pendejo ¿Leta? Sí Se la han de violar cuando se duerman En su sueño ¿Ah? Ah sí En esa tumba Ahí lo podrían usar para esconder las brujerías Fácilmente Pero pues no Un chipasillo Un pasillo Un montoncito de piedras Como la bruja de Blade Mea la buena ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cal parece eso? ¿Cocas? Sí, ¿no? ¿Cocas? Sí, vamos a dejar piches 20 kilos aquí ¿Eh? Azúcar o harina A ver, a ver Aquí estaba esa cosa, ¿no? Bueno, a una pasillita así, güey Ey, pero creo que era más allá Sí, mira Un frasco ¡Ese es, güey! ¡Ese es! ¡Ah, sí, ahí está! Ese es el piche frasco que encontramos la otra vez Ahí no sé ¿Cuál? Ah Sí, ahí está el frasquín Simón Simón, ese es Mira, sí, ahí están las luces que vimos De decoraciones Ah, es el modo que tiene Hasta acá en el barranco Un minuto por atrás Qué silencio tan repentino Sí, ¿verdad? Ay, ahí no hay pasada para la is Para la is que no Vamos a ver aquí que luzan De basurero, parece Sí, sí No, está acá Ay, si Mira qué pido con esta cinta Qué raro, qué raro Cuando me vino a cambiar el parís que tenía un culo verde. Ay, lo volví a mí. Sí, aquí lo usan como que de basurero, parece. Vean. No, pues ya es lo que fuimos allá. Entonces vamos de regreso. Me pico en la nuca. Es puro barranco. Sí, es puro barranco. Es que una vez que me trajeron a ti, Carlos, escuché de ese lado, así del otro lado de la nuca, pues ya no me hace pinche cerro, ¿no? Así como que un güey haciéndolo así como que... Y así de... Pues está raro, porque pues no creo que haya un hijo de su perra madre a las... O que era una o dos de la mañana. Esperando a ver... Esperando a ver quién llega. Se sacarle un pedo. Pues bueno, estaba contando, Cristian, que un amigo de él que se llevó... Ah, una cruz. Ah, sí, como si me llevara esa cruz. Que era de un niño. Un niño, una niña. Se lo soñaba, ¿no? Sí. Hasta que le regresó. Pues sí, pinche bato, ¿no, mami? A mí se me ocurre. No, y eso que elijo por las buenas, ¿eh? Sí. Porque le puede hablar a la Fiscalía Espiritual. Como que robando cruz a los niños, eh culero. Va, 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 por eso. Pincelito. Ay. Como que nada. Todo roto. Aquí. Yo no he visto nada más acá. Bien. Pues vamos de chismos. A ver si dejaron algo estos chavos. Hoy venimos a hablar del árbol. ¿El árbol? ¿Qué? ¿O qué era lo que nos hablaba cuando veníamos? Ay, no me acuerdo. Que sonaba siempre donde mismo. Pues era una decoración que se me estaba moviendo con el aire, la que escuchamos. Ay, güey. Ahí voy a botón. Ay, ¿qué? Ay, güey. Ah, güey. Ay, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ay, güey. Ay, güey. ¿Cómo ya está? ¡Ey! Así siempre los pajarillos Aunque me sigue dando curiosidad que él fue porque estaba el ratón aquí El mensaje era para ti, no, ¿verdad? Es chismoso Es que como la otra vez que encontré el ratón encontré algo así como que súper importante ¿Te acuerdas cuando veníamos allá de rodeo que pasó el ratón en la carretera? ¿Y luego la lechuza? Sí, simón Oye, entonces como que no viene gente no se diera como para limpiar ¿Por qué estaba en flasquita medio? Sí Sí, cuando fue pandemia yo vine aquí a media pandemia ¡No mames! Pinches hierbotas te llegaban casi al pecho ¿Cuándo trajimos carlos y yo? No, no, después, ya en pandemia ¿Qué fue? Pues que no dejaban salir y la chinga Estaban las hierbotas bien cabronas ¡Chinga! ¡Uy! 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 Bien, pues, me dijo que los de la moto se vinieron como que por acá, ¿no? ¡Uy! 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 Pero quería ver ¿Qué tiraron? Si es que tiraron algo O si no, queda una velita ¡Jeje! 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 Eh, también puede ser, puede ser O simplemente quieren echar unas vueltas con la moto ¡Jeje! El panteón drift Es lo máximo Es amigo de su jefa El tren Ya esta bien Ruco el don No quisiera venir Que viene un pájaro ahi no? Un pájaro? Ehh Carret 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 Bueno bueno pero es que no vienen a dejar nada los chavales Y si si pues quien sabe Se vieron unos paraldos Que últimamente si estoy viendo muchos paraldos En su video Por que tanto pinche perro exorcismo no mame? Que da? Que se enojo Pero como para que? Que es eso? Pues digas cuando se te pega un muerto acá bien culero Y te tienen que hacer un este un Una limpia especial Una limpia especial Porque pues esta muy potente eso Y osea se compara con un exorcismo De lo que hablo en esta De lo que hablo en esta De lo que hablo en esta Pero Te va Te va Te va Te va Te va